Hoy hay calma en las plazas y en los bancos de madera Como algo hablas, no enojas Hoy hay calma en las manzanas que rodea su casa Y el sol ya se ha puesto Hoy hay calma en ellas esperan, saben que hoy me verán Sigo esperando que yo estaré Sigo en la puerta que llegaré Hoy hay calma en las maneras de la puerta Hoy hay calma en las maneras de la puerta Hoy hay calma en las maneras de la puerta Hoy hay calma en las plazas Y en mil avacas de hora Tengo duendes Y venido Hoy hay calma en las maneras de la puerta Y con mis ojos lloran Que aún te espera Hoy hay calma y esa espera Sabe que hoy me verán Me voy a bajar Come a pelear Cuando休imo El sol ya se mira Hoy hay calma y estoy Cálmate un día, quizás se perderá ¡Suscríbete al canal!